Gloria a Dios, y ahora, y esto dice, así vamos Mi causa, mi causa, mi causa A ver esa causa, esa guerra Que vive, que vive, que vive, que vive Su nombre le damos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús ¡Gracias! A ver chica, gira, chica ¡Gracias! ¡Gracias! En la última ¡Vamos a escucharte Vi más no estás siendo En la última ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!